¿Cómo está la frontera? Bueno, sí, después de tantos años de cierre finalmente se abrió parcialmente el tránsito a través de los diferentes puentes que nos unen con la República de Colombia y ha habido allí la manifestación directa de una población que quiere también visitar el vecino país, que quiere comprar cosas allá. Lo importante ahora es que el flujo de mercancías que hay entre ambos países pase por todos los procesos que tienen que ver con el comercio exterior en materia de impuestos, pase a través de la aduana, de tal manera que todos estos sean procesos formales. Nosotros siempre desde la asociación abogaremos por la formalidad en todo sentido. Para nosotros el comercio es formal o no es comercio, ¿verdad? Porque solamente desde la formalidad podemos crecer y solamente desde la formalidad podemos darle al Estado la contribución que le corresponde, contribución que por supuesto ellos tienen que administrar de la manera más transparente en beneficio de la sociedad que aporta. Entonces, pero la economía se ha visto favorecida con esta apertura, digamos con algunos límites, pero apertura... Y con ciertos temores, pero yo creo que nos vamos a mantener en esa línea, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos que crecer. La idea de Venezuela, la idea de Colombia es realmente apuntar a la economía competitiva para poder aprovechar las inmensas oportunidades que hay, no solamente en este mismo hemisferio, sino incluso con capacidad de exportación a otros destinos que están más instantes. Entonces, creo que eso es importante. Y de este lado, pues estamos los gremios empresariales que así como hemos venido haciéndolo, lo vamos a continuar haciendo. No diría yo la palabra luchando, pero es quizás lo más rápido que consigo, pero trabajando para que esas condiciones favorables permanezcan. Condiciones favorables que se den y condiciones favorables que permanezcan, ¿verdad? Muchísimas gracias a Pietro Chenícola, presidente de la Asociación de Comerciantes del Estado Táchira. Importante los detalles que se han hablado con relación al comercio, ya que estamos en el mes donde está finalizando, cuando está finalizando este año 2021. Nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Gracias!